Se invirtieron más de 15 millones de pesos para la realización de seis obras en el municipio de Tuxtepec, esto en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, Cedesol, quien aportó el 50% de las mismas, así lo dio a conocer el Edith de la ciudad. Agregó Pacheco Villaseñor que el pueblo necesita obras que impacten y beneficien a la ciudadanía, como las que se inauguraron el pasado domingo. Destacó que los objetivos de estas obras son que puedan servir a la comunidad, por lo que el presidente, en compañía del delegado de Cedesol, Humberto Aldaza, realizaron un recorrido por las seis obras ya terminadas, como son el Auditorio al Aire Libre, Flor de Piña, la más importante para la ciudad, además el Centro Recreativo 23 de noviembre, Unidad Deportiva El Bosque, el Andador Lineal Benemérito de las Américas, la Cancha de Bicicross y el Mercado Galeana. El delegado de Cedesol mencionó que para este año se tiene una inversión de 12 millones para las obras de este municipio, por lo que dijo, será una inversión de 24 millones en coordinación con el H. Ayuntamiento. Recalcó que estos son grandes avances en estas obras y que se han cumplido los objetivos. destacó que se han realizado ya 21 obras en hábitat necesarias para la ciudadanía, como el alumbrado, guarniciones y banquetas. Además, otras seis obras por parte del rescate a espacios públicos, estas las que fueron inauguradas este domingo. Con imágenes de Dora Timoteo, informo para TV Bus, Anel Torres.